bienvenidos al canal pero antes de continuar no olviden de suscribirse dejar un like y activar la campanita para no perderte de los próximos contenidos o capítulos un capítulo más memoria blue un azul de memorias y estamos en el capítulo 5 bosque de algas marinas este es el penúltimo capítulo y este capítulo compende de un solo logro o trofeo y 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 parece que fue más de un 90% que nada aquí ya pasamos la escena se dan unos pececitos este es un acuario niña costaron los pececitos y se puso triste la nena este capítulo es bien escénico y continúan las memorias continuamos la escena continuamos la escena y y y y y y y esta área consiste y 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 ya está feliz pero y 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 escena lucha bajar la palanquita y le dar vuelta a nivela ya damos el cristal aparentemente empañado y pasamos a la próxima escena que como que entra la niña y sale en adolescente y en esta próxima parte vamos al cabrillero al bocino de la izquierda me llaman bocino y pasamos a la próxima escena aquí está triste la niña solitaria bueno la adolescente ya y mamá llega muy felices las dos vamos a la próxima parte y llegamos a esta especie de bóveda pensamos a quitar las obstrucciones o algas las alas hacia arriba para que se desprendan el cedro son cuatro si no me equivoco si son cuatro y quitamos la última y comenzamos a interactuar con la rueda y comenzamos a interactuar con la rueda para quitar el seguro quito el seguro no quería coger la escena no quería coger la escena pero ya la cogió y esta próxima parte empezamos a poner villa o lámpara estas mantas de aquí el espadrecha hacemos un interruptor y proseguimos adelante los celulares y ahora estamos con el botón grabando videos y el de la izquierda y continuamos con la escena la escena se interpreta como si ya la joven está cansada no se ve la mamá por ningún lado y en esta parte es lo contrario de lo anterior que estábamos organizando ahora es prácticamente tirar todo al suelo tirar todo al suelo si alguien estuviera molesto no se si es ella misma simbólicamente metafóricamente todo para el suelo todo luego que se termine de arrojar todo el suelo y desorganizar el área nos dará paso a la próxima escena con la escena de lámpara no se ve la escena en un suelo en un suelo y no escena en un suelo y otra nos dispararemos que la escena Como un álbum escolar o algo así Pasamos a la próxima escena La parte de la escortina de mano derecha Mano izquierda Y sacamos los libros Es descubrir el radio Vamos al área de radio Vamos al cassette, lo insertamos Y cerramos para pasar A la próxima escena A la próxima escena Luego de finalizar con la escena Pasamos la página Una especie de salón de clases Bueno, no es una especie, es un salón de clases Obvio Vamos a la cartuchera Abrimos Pasamos todo lo que tiene adentro Lápices, borra Verde Abrimos Y el libro rojo Y uno Violeta También lo ponemos arriba Vamos a la próxima escena Ya Ya luego de finalizar la escena Pasamos la página Y esto es el área de la piscina olímpica Aquí es donde está el único logro o trofeo Que está en este capítulo Nos lanzamos Y comenzamos a nadar Sin salir del agua Apreten ese botón lo más rápido que puedan Y no coge el aire De fallar No se les va a desbloquear el logro o trofeo O tendrían que repetir el capítulo Y no nadando Aunque se pongo oscuro Hasta llegar A el otro extremo de la piscina Ya llegamos al otro extremo Y aquí desbloqueamos El logro o trofeo número 12 de 15 En el fondo nada bien Nada a lo largo de la piscina Sin flotar Hasta la superficie Y esto nos lleva A la próxima escena En esta parte consiste en tocar una bocina hasta que toda esta área se llene de trofeo Bueno amigos Hasta aquí está llegando el final del capítulo No olviden de suscribirse Dale a la campanita Y comentar o dejar un like Continuando con la bocina Hasta que se llene todo de trofeo Yo lo hice en ese orden pero No creo que lleve un orden específico Nos veremos en el próximo capítulo 6 Carrusel Ella sería el último Ella sería el último